... ... Bueno, ahí estamos. ¿Qué ha pasado? Bueno, fuimos convocados por un incendio de una vivienda donde nos llevamos al lugar, aviado por los vecinos que probablemente podía haber gente así que bueno, cuando la comunidad llega se dispone a hacer la última y el rescate de una persona en la que se encontraba dentro de la vivienda y aparentemente lo que pude ver es una persona mayor en el cual bueno, se le tuvo que reutilizar las maniobras de tierra CP y bueno, una vez que en el momento se pudo comprobar que ya estaba volviendo se le dieron la ambulancia al hospital y ahí no tengo más... ¿No tenés más noticias? ¿Se sabe cómo se originó? No, no, por eso no, la verdad que no llama la atención porque la casa está formada totalmente Totalmente, ¿no? Bueno, fuimos a ingratado por uno de los vecinos Que empezaron a ver el humo Que empezaron a ver el humo, según me dice que empezó a llamarlo porque le pareció que había gente pero no contestó Probablemente, bueno, el humo fue el motivo de que no lo pudo hacer que la persona no fue salida Hace tiempo, Marcelo, que no tenían que salir con cuatro unidades, ¿no? Como hoy Bueno, salió la unidad número 21 en la que sale a todos los incendios culturales La unidad número 20, que es la que los acompaña Tiene problemas precánicos Así que en su templazo sale la unidad número 18 y cuando nosotros escuchamos por radio que era muy probable que pueda haber víctima decidimos salir con el móvil 15 en día de rescate ¿sí? No porque tenemos más elementos sino necesitamos a lo mejor más personal y otro tipo de equipamiento ¿no es cierto? Así que bueno Yo soy uno de nuestras familias en el día número 15 Después, bueno, avisé que se preparara el móvil 23 en su perna Bueno, vinieron de todos modos El móvil 15 es el asesino del móvil 18 El móvil 18 es un camión de 5.000 litros acá a los que hicimos la unidad número 20 ¿Adentro no quedó nada? Adentro lo que se puede ver y ahora están enfriando las paredes Ahora lo que estamos haciendo es ventilación mecánica para sacar todo el humo que hay dentro de una vivienda para poder ingresar y poder trabajar Lo que vamos a hacer ahora que nosotros estamos preparando es volver a ingresar hacer una remoción en la parte de atrás que hay una parrillita donde hay muchas cosas de para la vuelta y para la vuelta copa y esas cosas van se van se van se van se volven ahí y se van a llevar con la necesidad y se van a llevar en 10 minutos 15 hasta la vuelta Marcelo, había preocupación de los vecinos porque el humo estaba por arriba del techo pasando a la calle Sí, sí, pero bueno está todo No hubo problema Todo controlado Bueno, esperemos que se pueda recuperar esta persona lo más importante ahora Ojalá que sí Sí Ojalá con todos los profesores que nos visitábamos y cuando lo llevaron que a lo mejor ustedes vieron que nos llevaron al hospital que se les trataba funcionando y bueno todos los móviles que llevamos pues este hombre una logra así es caliente y tiene que ser Perfecto Gracias Marcelo Muchísimas gracias Marcelo Gracias Gracias